. Che, no me den tanta bola que me emociono, eh. . Negro, vamos a tocar, dale, va. La. No hay tiempo de más. Un, dos, un, dos, tres, tres. . . Chifón. . . No hay tiempo de más, no hay tiempo de más. . 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 No, no me digas que no se puede, no, no se puede volar No hay tiempo de más, no hay tiempo de más Una hora al canal, un minuto de igual No, no me digas que no se puede, no, no me digas que no se puede, no, no se puede volar No te queda un minuto más para repetirte No, no me digas que no se puede, no, no me digas que no se puede, no, no se puede volar No te queda un minuto más para repetirte No, no te queda un minuto más para repetirte No, no me digas que no se puede, no, no me digas que no se puede volar No, no me digas que no se puede, no, no me digas que no se puede volar No, no me digas que no se puede, no, no me digas que no se puede, no, no se puede volar No, no me digas que no se puede volar No me digas que no se puede volar No, no me digas que no se puede volar Para arrepentirse ¡Gracias!